Bueno amigos, y continuando con nuestro curso de ePlan Electric, en este video tutorial, la clase de hoy les enseñaré a cómo agregar símbolos neumáticos o una biblioteca de símbolos neumáticos para nuestro proyecto ePlan. Este proceso lo pueden hacer para agregar las demás librerías, no simplemente trabajar con la que tenemos predeterminada. Bueno, no siendo más, por favor los invito a que se suscriban y le den clic en la campanita para continuar viendo todo el tema de nuestro curso de ePlan Electric P8 de manera profesional. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Bueno amigos, y continuando con el video tutorial, como bien les había dicho al inicio de este video, hoy les enseñaré a cómo insertar una nueva biblioteca de símbolos neumáticos en nuestro software ePlan Electric. Bueno, lo primero que haremos es abrir nuestro software ePlan y lo tengo tal cual como lo vimos en el video tutorial pasado. En este caso, si queremos agregar estos símbolos neumáticos, los cuales los tengo yo acá, como pueden ver tengo válvulas de 2, 3, 5 posiciones, tengo diferentes conectores y diferentes tipos de accionamientos hidráulicos y neumáticos. Entonces, si desean saber cómo agregar esta librería, continúen en este video tutorial, pero por favor no olviden darle al botón de me gusta y suscribirse. Entonces, lo primero que haremos es crear una nueva hoja, pero aquí lo que haremos es un nuevo esquema de fluido. Entonces, aquí haremos, perdón, esquema neumático. Listo. Entonces, daremos en insertar símbolo y pondremos en estos tres botoncitos. Aquí nos tendrá que salir por inercia o por selección ya símbolo IS multipolares. Desplazamos y buscamos la sección neumática. Aquí ella nos da un valor. Este es el nombre del archivo que tenemos que buscar. En este caso, en algunas opciones nos darán aquí. Listo. Control-C, copiamos. Haremos lo siguiente. Cerraremos acá. Iremos a este equipo, disco local C, usuarios, acceso público, eplan, data. Y en la carpeta data lo que haremos es pegar el nombre que cogimos del nuestro software eplan. Abrimos cualquiera de estas carpetas. En este caso, yo abriré la segunda, a la segunda, daré abrir ubicación del archivo. Entonces, como pueden ver, ya la tenemos acá, perdón. Y lo que haremos es, perdón, volvemos a pegar. Control-V. Y lo que haremos es abrir ubicación del archivo. En este caso, copiaremos esta, seleccionaremos esta y esta. Que son los dos archivos que tenemos que copiar. Para irnos a la carpeta data, data, símbolos, company name. Y peguemos estas dos carpetas que acabamos de copiar, pegarlas en este directorio. En este caso, yo ya las tenía copiadas. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar archivos. Listo. Vamos a nuestro software eplan. Volvemos a insertar símbolo. En este caso, daremos en ajustes. Y ustedes lo encontrarán de la siguiente manera. Perdón. Yo selecciono y elimino. Yo selecciono y elimino. Listo. Ustedes lo encontrarán de la siguiente manera. Nos saldrá en la carpeta company name y buscaremos el nombre del archivo que acabamos de copiar. .slk y haremos en abrir y aceptar. Como pueden ver, ya se nos agregaron aquí todo lo que son los sensores, consumidor de potencia, motores, válvulas y frenos. Toda la librería se nos ha asignado correctamente. Entonces, bueno amigos, los invito a que se suscriban a este canal. Por favor no olviden darle click en la campanita y en el botón de me gusta. Nos vemos en el siguiente video tutorial.